...se titula doscientas copas con Holtan Orbe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, quiero contarte Una pena que me acaba Mi novia me abandonó Sabiendo que yo la amada Era mi más grande amor Dígame, primo, ¿qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal A la mujer que adoré Con mi amigo ella se fue Y sin su amor yo me quedé Por el dinero la mujer sigue La pobreza es loco Entre los dos Y solo Dios que es tan justo Podrá calmar el dolor Y échate mi primo en aeroboltes Y con ganas mi comando norteño Amigo, le voy a dar Un recado para mi amor Primo, me habla de la mil más Que a los dos supo engañar Que desgraciada salió Que desgraciada salió Y mil dedos para empezar Y mil dedos para empezar Que desgraciada salió